Son las 7 de la mañana y amanece en Huepac. Un municipio ubicado en la Sierra Sonorense, a unos 160 kilómetros de Hermosillo, que es una anomalía en México y Latinoamérica. De sus 1,154 habitantes, prácticamente ninguno es pobre. Aquí se logró lo que pareciera una utopía. Casi se erradicó la pobreza. Alimentación, servicios, educación. Los habitantes de Huepac tienen todas sus necesidades básicas garantizadas, lo que lo ubica como el municipio con menor porcentaje de población en situación de pobreza en todo el país, con tan solo el 2.7%. Todos tienen techo, aquí no hay problema. Todos tienen salud, todos tienen derecho a educación, aquí no hay problema con la educación, ¿sí? Y como le digo, y todos tienen, si tú vas a los hogares, pues todos tienen un refrigerador, todos tienen una televisión. Es más, yo pienso que el 80% tiene su propio carro. A lo largo de las 10 cuadras por las que se extiende el poblado, hay un solo restaurante, dos hoteles, las tiendas de abarrote se pueden contar con los dedos de una mano y no hay ninguna gasolinera. La economía del municipio está basada en la actividad ganadera y agrícola. Los pobladores tienen, por pequeña que sea, una tierra que trabajar. Andamos preparando para sembrar alfalfa, sembrar avena, reira, cebada. Ahorita es el zacate de la temporada de frío. ¿Todo es para el ganado? Todo es para el ganado. Todo es para el ganado. Y hay gente que sí tiene más tierra, que producen trigo, que lo comercializan en Hermosillo. Hay otros que cosechan cebada. Pues se vive de una manera muy tranquila, principalmente porque es pueblo. Y gracias a Dios, hasta ahorita tenemos la oportunidad de vivir tranquilamente. Y como comenté, pues del comercio del ganado y pequeñas siembras, mayormente que son producto de pastoreos, pacas, para el mismo ganado. Güepac, además, ocupa el cuarto lugar como el municipio con menor número de población en situación de pobreza. Son 26 las personas que, aunque se alimentan a diario y cuentan con viviendas que tienen todos los servicios básicos, es decir, luz eléctrica, agua potable y drenaje sanitario, no cuentan con un ingreso fijo. ¿Usted se consideraría alguien que a veces vive en la pobreza, señor? Pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque no hay que hacer, nada más que no trabaja uno. ¿Pero come siempre? Sí. ¿Y tiene techo siempre? Sí. Eso sí. ¿Y derecho a la salud? Bien, bien, bien. Si usted se enferma, puede ir al hospital. Sí. Sí. ¿Y siempre hay un plato de comida en casa? Sí. Sí. A escasos ocho kilómetros de Huepac se repite el fenómeno. En San Felipe de Jesús, la población en nivel de pobreza no alcanza ni el 5%. Ahí los jóvenes cumplen la mayoría de edad y se van a vivir a ciudades más grandes como Hermosillo o cruzan la frontera. Tenemos también lo que es la frontera, es muy cerca de aquí. Muchos salen a trabajar y mandan a sus familias aquí. Se presta mucho el que estemos cerca de la frontera. Y pues también que estamos cerca de la ciudad de Hermosillo, que es la capital, y muchos viajan hacia allá para trabajar y regresan fines de semana. O igual mandan dinero para sus familiares aquí. Los que se quedan trabajan sus tierras y viven de la mejor manera posible. Como don Isidro, poblador de la comisaría del Jojoval, que es una de solo 18 personas que califican oficialmente como pobres. ¿Cómo vive? Económico, no compro yo donde voy y trabajo. Lo que voy a alistar de comida. ¿Y aquí tiene luz? No, los eléctricos no. ¿Agua? Agua sí, agua potable. Sí. ¿Y tiene drenaje para el sanitario? No, casi no uso eso. Eso ya es para personas que están... Eso ya, drenajes... Personas que están, que no pueden andar, que se han visto enfermos. La casa de Edobe de don Isidro está a escasos 5 metros de la que fuera construida por el Estado con todos los servicios, es decir, agua, electricidad y drenaje. Sin embargo, él ha decidido renunciar a las comodidades para permanecer en la casa que conoce desde niño. Poder vivir de la tierra que trabajas, como los pobladores de Huepac y San Felipe, es el sueño agrario vuelto realidad. Sobre todo en un país como México, en el que para 55 millones de personas que viven en situación de pobreza, el sobrevivir el día a día es su único lujo. Desde Sonora, con imágenes de Fernando Dávila para el financiero Bloomberg, Elena Lozano.